Vamos a pedir una cooperación voluntaria para quitarle el hambre a estas cinturas. Quiero gastar el corredón del muchacho de la vara, pero no me deja pues. ¿Cómo la ves, comechito? ¿Con pochito? ¿Cómo la gente de Senado, la gente de atrás? ¡Con pochito! ¿Subimos o no subimos bien, pues? Hay moches con la gente aquí. ¡A ver, un pu, un pu! Eso se vio bonito también. Nosotros aquí estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, viejones, pero mientras la autoridad no lo permita, pues la verdad lamentablemente no podemos hacer más. Así que... Vamos a hablar del señor de los túneles, a ver qué puede hacer por acá. Una cooperación para el gobierno. ¡Vamos a ver, primo! Se me hace que voy a brincar huevo con la gente. Véngase para acá para enfrente, primo. ¿Por dónde me voy? Véngase. 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 Vóca está la de acá, a ver si. ¡A ver! ¿A quién les voy? ¿Cuál le vamos a echar? Por aquí. Vámonos por enfrente, chingas, hermano. Puedo ver las baterías para dentro de las manos. No me vayas a subir, pero me vayas a subir, pero me vayas a subir. Saludos a mi primo. Véngase. Véngase. A ver, ¿me echó por aquí o me echó? El chiste a sacar por la tortilla. Vámonos, verdad? Vámonos, subí. Víngase, viejo. ¡Ay! ¡Ay! Vámonos. No me vayas a subir al escenario porque vamos a estar. Vámonos, subí, mira. Vámonos. 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 Vámonos.